Como hace la boca Esa menena tan larga eh ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Está rico la de ella? ¿Sí? A ver Ajá Ay ¿La pasita? A ver la pasita No No Mira el creador de ella ¿Bueno? Espérate mira el creador de Sofía Qué horrible eso Mira Se parece a él ¿no? Versión mujer ¿Tú me creaste? ¿Tú me creaste? ¿Tú me creaste? ¿Tienes sueños? ¿Cuándo no tienes sueños? ¿Tú me creaste? ¿Qué? ¿Tú me creas? ¿Tú me creas?